Por amarte así, por adorarte Hoy le doy gracias al destino Por haberte puesto un día en mi camino, cariño mío Por amarme así, porque me quieres Hoy me doy cuenta que es muy cierto Que la vida puede comenzar dos veces Y para amarse solamente hay una vez Y bendita aquella tarde, aquel instante Que cruzamos las miradas por primera vez Ojalá sea suficiente toda esta vida Para adorarnos una y otra vez Una y otra vez Por amarte así, por adorarte Hoy le doy gracias al destino Por haberte puesto un día en mi camino, cariño mío Por amarme así, porque me quieres Hoy me doy cuenta que es muy cierto Que la vida puede comenzar dos veces Y para amarse solamente hay una vez Y bendita aquella tarde, aquel instante Que cruzamos las miradas por primera vez Ojalá sea suficiente toda esta vida Para entregarnos Y bendita aquella tarde, aquel instante Que cruzamos las miradas por primera vez Ojalá sea suficiente toda esta vida Para adorarnos una y otra vez 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 No hay otra vez